Leo el titular. En España la gente se gasta más en droga que en calzado. ¿Qué pasa? Que Javi Burguera no me deja hablar de droga. Pero claro, le digo Javi Burguera, en España se gastan 8.200 millones de euros en estupefacientes y 6.800 en calzado. ¿Cómo no voy a hablar de esto? Y me dice, pues habla de calzado. Así que voy a hablar de calzado. En España la peña se está poniendo las botas. La gente se está calzando. Unos trócalos del 43. ¿Quieres que hables de la babucha? Hablamos de lo que es la babucha, pues lo que te queda por la cara cuando te fumas el porrucho, mira. Vamos a hablar del calzado. Venga, la lengüeta. La lengüeta es como se te queda después de fumarte la trompeta. Y la manoletina a mí solo me rema con quetaminas y que lo voy a dejar ahí porque no quiero hacer ni el chiste. Te lo digo. 6.800 millones en calzado. A mí me parece un costo grandísimo. Vamos a hablar de calzado. Está el zapato abierto, el cerrado, el bajo, el alto y el de chúpame la punta que se me cae la boquilla. De calzado con plantillas. En las terracillas, que es donde las plantan los fumetillas. El peinador aquí. Los botanes se me cae la Collaborista. Los botanes. Las botanes. Los botanes.